mis estimados amigos de youtube hoy quiero mostrarles la loma y la laguna de tizcapa esta loma forma parte de la reserva de tizcapa y como pueden ver es un lugar muy muy bonito para pasar un buen rato como pueden observar en esta zona selfie donde me encuentro en este momento dice te amo managua bueno en lo particular pienso que es una frase muy bien escogida ya que desde aquí se puede apreciar una vista increíble de todo managua y cuando uno está inspirado viendo este hermosísimo paisaje entonces uno piensa te amo managua entonces por eso me cuadra ahora vamos a mostrarles un poquito aquí como son los baños de la loma de tizcapa porque yo sé que la gente de managua tal vez ya debe estar un poquito acostumbrada a este lugar pero en los departamentos la gente que viene poco a la capital pues no conoce mucho verdad estos lugares entonces para que miren más o menos como son los baños vamos a entrar aquí tenemos un usuarios y aquí tenemos la entrada de las mujeres obviamente no podemos entrar por ahí tenemos los lavamanos y baños de los hombres aquí si vamos a entrar para que se den una tenemos un barril por si falla el agua seguramente aquí tenemos el baño bastante amplio por si alguien pues que tiene dificultad para caminar ahí tenemos dos orinarios uno chiquito uno bajito y otro más altito y eso es todo no hay nada más que decir de los servicios tiene salida al otro lado para si vas para allá o si quieres salir por la entrada no hay falla la loma de tizcapa es hoy un bonito parque situado en el corazón de managua adornado con una hermosísima laguna desde la parte más alta de la loma se puede avistar managua desde el saliente hasta el poniente hoy voy a contarles cuál es el origen de esta reserva natural llamada tizcapa aquí precisamente donde estoy en este momento hace 10.000 años hizo erupción un enorme volcán convirtiéndose en un gigantesco cráter de 15 hectáreas de diámetro y por si eso fuera poco tiempo después fue sacudido por un movimiento telúrico propiciando lo que conocemos hoy como la falla de tizcapa la sacudida provocó un hundimiento brusco que dio origen a la famosa laguna de tizcapa la cual con el tiempo se llenó de naturaleza y más adelante sus alrededores fueron poblados convirtiéndose hoy en este parque hermosísimo y esta preciosa laguna que le estoy mostrando en este momento lamentablemente es de noche pero creo que se puede apreciar un poco los pobladores de los alrededores después de que sucedió esta erupción volcánica bautizaron este lugar como uticapa uticapa es una palabra que podría tener dos significados vamos a ver la primera viene del náhuatl significa piedra de sacrificio y la otra viene de una lengua mexicana que se llama atexcapa es una palabra que significa lugar del charco y en este momento me gustaría preguntarles qué opinan ustedes cuál de los dos significados creen que sea el más acertado piedra de sacrificio o lugar del charco ahí me parece más lugar del charco pero bueno los leo aquí en los comentarios espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo